Hoy celebramos en Celestino V, santo monje llamada a ser papa en medio de la crisis eclesial. Pedro fue el undécimo hijo de Ángelo y María. Su padre murió siendo Pedro joven cuando su madre preguntaba a sus hijos ¿Quién de ustedes va a ser santo? El pequeño Pedro respondió, yo mamá, yo seré santo. A los 20 años de edad, Pedro se dice ermitaño y siguió la regla benedictina. Fue ordenado sacerdote en Roma. En 1246, de vuelta en Bruso, vivió 5 años en una cueva cerca en el monte Morrino. Sufrió violentas tentaciones que casi lo llevaron a la desesperación, pero el consejo de su director espiritual y algunas visiones le ayudaron a recobrar la paz. En una visión, cierto santo abad, recién muerto, se le apareció confirmando el consejo de su director. Le ordenó regresar a su celda y ofrecer cada día el sacrificio de la misa. Cuando deforestaron la montaña en donde vivía, se fue con dos compañeros al monte Maguella. Otros ermitaños buscaban su guía, lo que lo llevó a fundar la Comunidad del Espíritu Santo de Maguella. Fue aprobada en 1271 por Gregorio X. Fue elegido papa el 5 de julio de 1294. A su coronación asistieron más de 200 personas. Es reconocido por su santidad y sin experiencias en materias administrativas. Permitió al rey Carlos II de Nápoles dictar la política de la iglesia. Renunció de forma voluntaria a su cargo el 13 de diciembre del mismo año de su elección. Bonifacio VIII, su sucesor, le mantuvo prisionero en el Castilla del Monte Fumone hasta su muerte, el 19 de mayo de 1296 en Feretino. Celestino V fue canonizado en 1313 y su tradicional día de fiesta se celebra el 19 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!